Nosotros mientras continuamos con más historias, les contamos ahora que por primera vez en Aragón se está impartiendo el curso de técnicos de transporte sanitario. Hoy hemos conocido qué práctica realizan y cómo actúan estos alumnos ante un caso de accidente con heridos. Jerónimo, estamos asistiendo a una de las prácticas más importantes del curso técnico de transporte sanitario. ¿En qué consiste esta práctica? Pues sí, efectivamente la práctica que estamos viendo ahora mismo consiste en atender a víctimas, víctimas sobre todo en carretera, producto de una colisión, como estamos viendo, una colisión lateral con tres heridos. El aviso que reciben es de dos heridos, pero de repente, como estamos viendo ahora, encuentran un bebé en uno de los vehículos donde no iba con la sujeción adecuada. Como veis, han retirado al bebé del vehículo, puesto que está en peligro de incendio. Jerónimo, con este curso, que dura aproximadamente cuatro meses, los alumnos salen totalmente preparados para trabajar inmediatamente. Sí, sí, así es. De hecho, en cuatro meses, en lo que son 410 horas, con teoría y con práctica, salen preparados desde cero para atender a lo que estamos viendo, que es un supuesto caso, pero de hecho, ellos en prácticas que están haciendo ya en la calle, con el día de Zaragoza y dentro de poco con el 061, la nota que les ponen sus tutores de prácticas es excelente. Son ocho profesores, civiles y militares, y tenemos un médico, un enfermero, un técnico en transporte, un experto en seguridad vial, una psicóloga, en fin, vamos, una excelencia en la formación bastante importante. Es muy importante cuando el paciente está consciente, sobre todo, tranquilizarle, ¿verdad? Cierto es que si no tranquilizamos al paciente, una vez que ya está consciente y está bien, no sabe lo que le vamos a realizar. Y en el momento en el que si no le tocamos sin decirle nada, se puede poner más nervioso y aparte con el tema que lleva, puede llegar a entrar en shock o volver a la inconsciencia. Con esta práctica que estamos viendo ahora mismo de conducción, ¿qué queréis enseñarles a los alumnos? Pues como los conductores de ambulancia se encuentran en muchas situaciones bajo estrés y bajo riesgos viales, lo que estamos intentando es enseñarles una conducción segura y eficiente para poder llegar lo antes posible y siempre bajo el mismo riesgo. Claro, porque a veces tienen que acudir a los accidentes muy rápido, pero eso no quita para que no hagan una conducción segura y a veces se encuentren con obstáculos, inclemencias del tiempo y cualquier situación, pues eso, con riesgo, ¿no? Exacto, y lo que intentamos es sobre todo que, claro, que van a ayudar a un accidentado, no van a crear ellos mismos un accidente. Por eso les ayudamos con estas prácticas de conducción para que sepan controlar los sobrevirajes, subvirajes y todas las técnicas necesarias para la conducción segura. Bueno, chicas, estas prácticas de conducción dan bastante miedo. ¿Qué tal si os dan? Hombre, la verdad que ahora mejor, porque los primeros días estábamos un poco con las piernas temblando, la verdad, pero como ya te van explicando poco a poco las técnicas y tal, pues nos vamos defendiendo, pero sí que la adrenalina es bastante fuerte. Porque tenéis que estar preparadas para cualquier situación en la carretera. Claro, nieve, agua, granizo, o sea, todo. Y con estas clases llegáis a controlar todo eso. Sí, la verdad es que sí. A lo primero te da un poco de miedo, pero ya va cogiendo su altura a la cosa. No, 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 no.